El libro del profeta Joel, que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat, allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura, vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar, ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde Jerusalén levanta su voz. Tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las Acacias. Egipto se volverá un desierto, y Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá, y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre, y Jerusalén, por todos los siglos. Vengaré su sangre. No quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sion. Alegraos, justos, con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Alegraos, justos, con el Señor. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos, justos, con el Señor. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos, justos, con el Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó, dichoso el seno que te llevó, y los pechos que te criaron. Pero él le replicó, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!